Está el método científico, lo que se deriva a la definición, la fase del método científico, de las características, etc. Luego está la metodología, ¿verdad? Vamos a ver la clasificación de las metodologías y de los métodos, cómo se clasifican los métodos y cómo se clasifican las metodologías. Y vamos a ver también lo que es la metodología jurídica. Entonces, en la siguiente unidad, está dividido el programa en tres unidades, como pueden ver ustedes aquí. En la siguiente unidad vamos a desarrollar los procedimientos metodológicos y técnicas de investigación, la entrevista, el cuestionario y la encuesta. Vemos que en la primera unidad, esa fase de ahí es un poco teórica, un poco teórica, en donde ustedes van a tener que leer mucho. Leer y leer y leer como buen abogado y buena que van a ser, hay notarios. En la segunda ya venimos a lo que es parte de la práctica. Aquí va a ser combinado teoría y práctica. Vamos a llevar a cabo algunos cuestionarios de lo que es la entrevista, vamos a trabajar hojas de lo que es el cuestionario, vamos a aprender a hacer preguntas de cuestionario como abogados que van a hacer. Ustedes van a tener que aprender a elaborar muy buenas preguntas y lo vamos a aprender en mi curso. En la tercera parte del programa tenemos la muestra al área complementaria. Muestra el área complementaria, de qué vamos a complementar la teoría con la práctica del segundo bloque de esta programación. ¿Qué vamos a tratar en el área complementaria? Vamos a tratar lo que es la estadística. ¿Qué vamos a hablar de la estadística? Ustedes ya vienen del área diversificado y vieron, vamos a hacer nada más una pequeña remembranza de lo que ustedes ya saben. En estadística vamos a hablar, vamos a tratar lo que es la media, la moda y la mediana. Este programa fue unificado a partir del año 2003 más o menos. Cuando yo estudiaba, como en mi época, como bien dicen ustedes, ya hace un montón de años, el programa este estaba dividido en tres cursos. En un curso se llamaba lo que era métodos, había otro curso que se llamaba técnicas de investigación y había otro curso que se llamaba estadística. Pero era un problema con cada uno de los muchachos que la estadística era un poco complicada, completo de la estadística. De 2003 para acá se vino ya a reformar este I6-1. En el mismo, hizo el programa, se reformó en uno, vamos a tratar la manera de trabajar eso. Cuando en mi época se miraba estadística, se miraban los cuartiles, los percentiles y era un dolor de cabeza para los estudiantes. Pero qué bueno que se reformó, ahora vamos a trabajar en un solo curso, vamos a trabajar eso. Yo sé que son un montón y eran más, eran más de 400 alumnos que era imposible atenderlos a todos. No podemos atender un salón tan grande. Entonces vamos a tratar la manera de atender las dudas que surjan de todas estas situaciones que se van a dar. Vamos ahora. Licenciada, disculpa que la interrumpa. Fíjese que yo tengo precisamente ese grave problema. Fíjese que yo estoy asignada a la sección M. Está fuera de su curso, pero fíjese que tengo ese problema ahorita. Y yo tengo la constancia donde yo en tiempo me asigné a la M, pero no sé qué hicieron en el sistema. Y el día de ayer, bueno, yo logré entrar a la sección M y en el listado no apareció mi nombre. En el ratito, mandar un correo de los que no tuviéramos sección, que no se llama mandar un correo. Yo no recibí el correo, pero no aparezco con los listados y me asigné a la D. Yo estoy ahorita recibiendo clases con usted, pero resulta que ahora estoy asignada por constancia en la M. Y ayer me inscribió, de ahí se exitosa, la asignación de la D. ¿Qué hago en ese caso, licenciada? Y la mayoría de mis compañeros tienen ese problema porque nosotros éramos de la M. Y la M se saturó de los que no eran de la M. Pero así es esta cuestión, ¿verdad? Que vamos como escogiendo secciones donde calculamos que nos cueste menos, ¿verdad? Sí. Mire, Luisa, usted tiene toda la razón. Bueno, fíjense que nosotros somos profesores. A mí me da igual tener 100, 200, 300. A mí me gusta la docencia y me gusta compartir con ustedes. Pero el problema es que es antipedagógico tener un salón tan grande. Imagínense que todos ustedes quieran atención y merecen atención de los docentes. ¿Cómo vamos a trabajar con 400 alumnos? En todo nivel de la historia del estudio, nunca se había saturado una sección con tantos alumnos. Porque eso sí, lógico, pues no podemos, sin ningún nivel de educación diversificada, media, profesional, no podemos haber demasiados estudiantes para un solo profesor. Usted tiene razón. A ustedes los asignaron en tiempo y tienen razón. Algunos están molestos, pero el problema no es de los profesores ni es de ustedes, sino que es del sistema, de las autoridades que no pudieron revisar esa situación. Inclusiva, todavía estaban abiertas ayer, anoche creo que vi, entrenoche vi todavía las asignaciones y estaba abierto el sistema para que se quisiera asignar. Pero, licenciada, perdón, no se le interrumpa. Fíjense que yo los enlaces de la M sí logro ingresar, pero los de la B ni siquiera me los, no los tengo y nadie tiene mayor información de los que quedamos fuera. Ahora, nos ha costado, por ejemplo, ayer no recibió filosofía, porque en ningún momento logré ingresar y ahorita logré ingresar con ustedes ya tarde, porque no me aceptaban. Y mire, y no está en el listado, en mi listado no está, ¿no aparece usted? No sé, licenciada, si está, si ya, ya lo actualizaron, no sé si aparece en su listado. Déjeme ver, déjeme ver al final de la clase, yo voy a revisar, se queda conmigo, yo voy a revisar el listado y le voy a decir si está aquí conmigo, oye. Gracias, licenciada. Y si no, entonces vamos a tratar de resolver eso, oye, no tenga pena. Muchas gracias, le agradezco. De nada, la orden. Bueno, jóvenes, entonces ya les digo, vamos a trabajar en esas tres divisiones nuestro programa. Yo acostumbro a trabajar en una forma participativa, que el objetivo de este curso es que ustedes aprendan los métodos y técnicas de investigación. Recuérdense que este curso es la secuencia del curso anterior. ¿Cómo se llamaba el curso anterior? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? ¿Cómo se llamaba? Técnica. Teoría de investigación. Teoría de investigación. Teoría de investigación. Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa son las técnicas. Las técnicas se van a aplicar a la teoría. ¿Para qué? Dicen teorías, métodos y técnicas de la investigación. Teoría de la investigación. Todo ese bagaje de conocimiento de teorías y métodos y técnicas se van a utilizar en la investigación. Ustedes van a ser investigadores del derecho. En esa línea están, ustedes están profesionalizando para llegar a ser unos estudiosos del derecho, para llegar a ser, algunos de ustedes van a ser magistrados de las Cortes, de la Corte de Nueva Justicia, de la Corte de Constitucionalidad. Otros van a ser jueces, jueces de sala, jueces de instancia, jueces de paz. Otros van a llegar a ser abogados litigantes. Y de todo el recorrer de la vida, del derecho, tenemos que saber utilizar métodos y técnicas, sobre todo los abogados litigantes. Para poder ver, realizar nuestra tesis, cuando estén en el cuarto año y tengan 40 cursos aprobados, que yo creo que ya tienen 5, que solo les faltan los 5 de este año para pasar al segundo. Cuando ustedes ya tengan 40 cursos aprobados, ustedes van a poder trabajar su tesis, la tesis que es el que les va a dar a ustedes el grado de licenciaturas en Ciencias Jurídicas y Sociales. Yo no sé si a ustedes les habían dicho abogados y como notarios nosotros, en la Universidad de San Carlos, tenemos 3 títulos. ¿Ya lo sabía? ¿Les habían dicho eso? 3 títulos. Primero, el de abogado. Nos grabamos de abogadas. Que vayamos a la calle a litigar, a defender o a condenar. Abogados defensores, abogados de la parte sindicada. Dos, de notarios. Nos van a dar un título en donde nos van a acreditar como notarios del derecho. Y tres, el título de Ciencias Jurídicas y Sociales, el que van ustedes a obtener después de que practiquen o realicen su tesis de investigación. Ahí, en ese momento, es donde a ustedes les va a servir todos estos procesos, estos procedimientos, esos tips que van a aprender, esas técnicas, esos métodos que van ustedes a poder utilizar. Entonces, para eso nos va a servir, inclusive, cuando ustedes ya lleguen al área profesional, que es ya en el S2, y les toque trabajar la tesis, van a ir a desempolvar los documentos que van a adquirir en este semestre para poder llevar a cabo su trabajo de investigación. Entonces, ya les digo, está comprendido en estas tres unidades. ¿Cuáles son los requerimientos que nosotros necesitamos tener en lo que es nuestro curso? Primero, la asistencia. Miren, jóvenes. Les digo esto. En otras oportunidades, han venido los muchachos y se han quejado. Se han quejado, dice, licenciada, de plano a usted le caigo mal. ¿Por qué? Porque me dejó con un punto. ¿Saben cómo se gana el curso? A ver. Selvin Danilo Gómez, ¿se encuentra por ahí, Selvin? ¿Por qué me encuentro, licenciada? Entonces, esa es la diferencia. Dígame, Selvin, ¿cómo se gana, cómo se distribuye, cómo se pondera la puntuación del curso? Generalmente, los cursos se pondera a través de tres evaluaciones. Muy bien. Dígame. Dos de 30 puntos y uno de 40 puntos, aunque la de 40 puntos tiende a dividirse en un trabajo de 10 puntos. Ajá. Muy bien. Así es. Fíjense, Paz. En el primer parcial que abarca la unidad 1 y la unidad 2, va a valer 30 puntos netos. 30 puntos. Fijo los 30 puntos. Ustedes tienen que trabajar, estudiar bastante para poder obtener los 30 puntos. ¿Cómo se gana el curso? Se va a ganar con 61 puntos. Obviamente, si ustedes no tienen 31 puntos, tienen que asegurar entre el primero y el segundo, ¿cuánto? ¿Cuánto se tienen que asegurar? ¿Cuál es la zona mínima, jóvenes? 31 puntos. 31 puntos. 31 puntos. 31 puntos. Miren, jóvenes, 31 puntos. Algunos patojos no los obtienen. No los obtienen. Y ahí andan quejándose, llorando, buscando, pidiendo el número de teléfono, pidiendo mi correo electrónico. Conmigo, licenciada, no llegué ni a zona mínima. ¿Por qué? Porque no cumplieron con su asistencia. ¿Cuál es la idea de que ustedes cumplan con la asistencia? La idea es que ustedes escuchen la explicación, escuchen los temas, el desarrollo de los mismos, que si hay alguna duda la pregunten. Y si no, pues, plantear alguna inconformidad. Mira, yo no comparto esa idea. Es aquí, es permitido. Esa es la idea de la asistencia. Si ustedes no vienen a la asistencia, no entran a clases, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando ustedes tengan una duda? ¿Qué va a pasar? Le van a preguntar a Juan y Juan se va a distorsionar como el puesto, ¿verdad? Que le doy una información, yo la doy y va a llegar como teléfonos compuestos al último que la recibe distorsionadamente. Dígame, Isabel. Isabel. Perdón, Lick, una preguntita. Voy manejando, pero lo he ponido atención. Entonces, en otros cursos, realmente, pues, no he visto que le pongan ese énfasis a la asistencia. O sea, cuando usted sí tiene como cierto énfasis o cierto peso en la puntuación de la zona. Mira, Isabel, si usted no entra a clase, yo le voy a mandar una nota a su papá y a su mamá. No. No, es imposible. No, no, no. Yo me estoy refiriendo a la asistencia, no le estoy diciendo, mire, le voy a tomar la asistencia. Imagínense cuántos son ustedes. Yo no puedo tomar la asistencia a todos los estudiantes. No, no, no. Yo me refiero a la asistencia en el sentido que ustedes tienen que cumplir con venir a clases. Porque si ustedes no cumplen con venir a clases, no van a saber, no van a entender los temas a desarrollarse. No van a poder preguntarme algo cuando ustedes tengan una duda. A eso me refiero a la asistencia. Es importante su asistencia. Vos que dijo, la vieja esa, dicen nosotros, vos, ¿qué entendiste lo que te dijo ella? Pues mira, más o menos. Y vienen y le preguntan a otro. Y el otro, fíjate vos que yo solo llegué a la calle y me fui. Entonces, por eso es importante la asistencia. Es uno de los requerimientos esenciales que ustedes estén presentes en la clase. ¿Oye? Licenciada, disculpe una pregunta. Dígame, dígame. Sí, es que lo que pasó es que lo que sucedió en la hora de los federativos es que como queda el registro ahí, ¿verdad? De, bueno, los que están conectados. Entonces, así era la forma de tomar asistencia. Y yo considero que está bastante bien. Y gracias porque veo bastante el apoyo en usted. Espero que me vaya bien. Gracias. Miren, pues jóvenes, es imposible obligar. Miren, el que quiera entrar a clases es su decisión. Como les dije al principio, ustedes lucharon por estar en la universidad. La primera vez perdieron, la segunda vez perdieron, la tercera vez perdieron. No hay quinta mala, hasta la última lograron entrar a la universidad. Entonces, lucharon por estar, permanezcan adentro. Bueno, porque si ustedes no vienen a clase, yo no les voy a decir, les voy a mandar a su papi y a su mami. No. ¿Le voy a bajar punto porque no asisten a la clase? Tampoco voy a hacer eso. No puedo, es imposible. Ya estamos en el nivel superior, no estamos en la escuela de, en la prepa, ¿verdad? En donde nosotros tengamos que obligar a los alumnos. No, aquí no es obligatorio que ustedes estén, pero es imperantemente necesaria su asistencia. ¿Voy? Su asistencia, porque si no, no van a lograr. Miren, conmigo, yo agradezco que los patógenos se vengan a la M, a los catedráticos, está la licenciada Adina, está la doctora María Liza, está este, está fulanito, sutanito, y qué tal son ellos, son buena gente, estrictos, se examinan bien y todo, ciertamente. Yo le voy a examinar lo que yo le voy a enseñar, le voy a enseñar, le voy a examinar lo que yo le voy a compartir en la clase. Y le voy a preguntar lo que creo que ustedes aprendieron conmigo. No le voy a preguntar cosas que ustedes no han visto, pero ¿cómo me van a responder? En la medida en que ustedes estén en la clase. En la medida en que ustedes estén en la clase, ustedes van a poder responderme el examen. Pero si no asisten, ¿saben cuál es la...? Miren, ¿saben dónde me doy cuenta? Que ustedes no vinieron a clases. ¿Saben dónde me doy cuenta? ¿Cuándo pide? Licenciada, fíjese que a mí me falta un punto, por favor, mire, hágame un favor, déme el trabajo que usted quiera, dígame lo que quiera, pídame lo que usted quiera, que yo se lo doy. Imagínense, hasta los hombres me dicen así, pídame lo que usted quiera, licenciada, que yo se lo doy, pero por favor, hágame ganar, llégueme a zona mínima. Entonces, es imposible. No, yo le di todo lo de mí en el momento específico. Ustedes no quisieron aprender, ya no es por el problema mío. Entonces, por eso es importante la asistencia. Les digo, primer día, por favor, jóvenes, solamente dos, por dos cosas pueden faltar. Ya se lo dije. O porque se muera, porque estén en la maternidad, en pre y post. En la maternidad, porque en pre y post todavía pueden las madres tener clases. Miren, la compañera va manejando, y he tenido varios jóvenes así. Ruta, lic, el año pasado siempre tengo a veces taxistas, y en el sábado ando trabajando, echéle ganas, pues. Echéle ganas, porque el día del examen usted va. Y como el examen ahorita en línea es una falsa, digo yo, jóvenes. Pero conocimiento, estaba leyendo un filósofo que dice que los ojos no sirven, dice, los ojos no sirven de nada a un cerebro ciego. Fíjense. Ese es un proverbio árabe. Los ojos no sirven de nada a un cerebro ciego. Entonces, lo que me importa, lo que yo me esfuerzo, la clase la vamos a hacer muy, muy participativa, muy amena, porque a mí me gusta que mis alumnos entiendan. Si no se puede comprar así manzanas, pues, tenemos que ver la forma de cómo ustedes aprendan. Cuando ustedes salgan de acá, por lo menos ya van a saber qué es el método, ya van a saber qué es una técnica, ya van a saber qué es un enfoque epistemológico, ya van a saber qué es, qué sé yo, verdad, algunas situaciones que hasta aquí, pues, se ignoran. Pero me interesa que ustedes, al salir de aquí, no tanto que ganen o que les den copia, porque el examen se lo copiaron, sino que me interesa que ustedes aprendan, que aprendan para el futuro, que aprendan para su profesión, para su ejercicio profesional, que es el camino que ustedes tienen. Porque todos acá quieren ser abogadas y abogados. Todos quieren ser noticias y notarios. ¿Y por qué cree usted, Lick, que estoy estudiando derecho? Me dijo una. Le pregunté yo por qué. Para hacer dinero, para hacer billete, para cambiar de vida. Hay un montón de situaciones por las cuales estamos estudiando derecho, ¿verdad? Pero estamos profesionalizándonos. Si ustedes aprenden bien, van a ser profesionales de éxito. Van a ser abogados de éxito, no del montón, de éxito. Entonces, esa es la idea, que el requerimiento de nuestra clase sea perseverante. Que no podemos quedarnos, imagínense ustedes también de la noche, pues yo siempre les digo a los de la noche que son personas especiales. Ustedes son muy especiales. ¿Por qué? Porque aparte de tener su compromiso en su casa, con su familia, tienen que salir a trabajar. Y aparte del trabajo, se están dedicando a estudiar para poder ser profesionales. Y propósito, están ustedes en el camino de la profesionalización y están haciendo la lucha para ser parte de los estudiosos del derecho. Ya les dije, algunos de ustedes se van a grabar en cinco años. Miren, hay que tratar la manera de cerrar en cinco años, grabarse en seis o en siete. La carrera, tres veces pueden ustedes perder un curso. Solo tres veces. ¿Saben cuál es la ironía de la vida? ¿Saben cuál es? Que los estudiantes de derecho, ¿qué curso pierden jóvenes? ¿Qué curso pierden los de derecho? Introducción al derecho. ¿Qué te introduzo? ¿Qué te introduzo? ¿Qué te introduzo? Miren, ese es raro eso. ¿Qué curso pierden los de derecho? Derecho, ¿qué dice? Lick, a mí me... Derecho, se va a perder. Pierde derecho, primera vez. Pasa. Se va al segundo año. Pierde derecho, segundo año. Pasa. Se va al tercer año. Pierde derecho, el tercer año, y se tiene que ir a veterinaria. Se tiene que ir, ¿a dónde? Agronomía, en donde no se lee, ahí no se necesita leer, ahí solamente se está en agronomía con las plantitas, con las florecitas, nada de lectura. Es en veterinaria con los animalitos muertos, nada de lectura. Entonces, pierden derecho y están en derecho. Tienen que repetir dos veces más. Tres veces nada más pueden repetir un curso. Tres por cinco, quince, quince años para cerrar, un año para la tesis, otro año para privado, diecisiete, un año para la base, dieciocho años. Perdiendo un curso tres años. Pero esa no es la idea. La idea es que ustedes cierren en cinco, se preparen para el privado, trabajen su tesis, se preparen a privado, y en seis, siete años. Bueno, eso es el requerimiento que en esta oportunidad se lo estoy transmitiendo. Entonces, tenemos que cumplir. ¿Cumplir con qué? Cumplir, aparte de la asistencia, aparte de entrar a clases, preguntar las dudas. Miren, pues, no les dé pena, que no les dé vergüenza hacer una pregunta, porque puede que la pregunta de ustedes es la de varias personas, que por resentirse, así que humillados, que se van a reír. ¿Saben qué es lo bueno de este sistema? Que no nos vemos, no nos conocemos, a ver quiénes son. Si se burlan de mí, no los estoy viendo, ¿verdad? Entonces, no tengan pena, van a preguntar. Van a cumplir, tienen que cumplir con sus tareas. Les dije, el compañero, el primer parcial vale 30 puntos, el segundo parcial vale otros 30 puntos. Por la cantidad de alumnos, yo siempre he tratado de la manera de hacer tareas, hojas de trabajo, para completar su zona del segundo parcial. En el segundo parcial, el examen vale 40 puntos. Esos 40 puntos están divididos, ya sea en 20 hojas, 20 puntos de hojas de trabajo, y 20 puntos de una comprobación de lectura. O ya sea que, por la cantidad, le vaya a tener unos laboratorios de 5 puntos constantemente para llegar a 20 puntos y un final de 20 puntos. Eso lo vamos a verificar en el camino hoy. Entonces, si van a trabajar, hacer hojas de trabajo, tienen que cumplir. Yo les doy una fecha, un horario estipulado para que ustedes puedan presentar sus hojas de trabajo, sus tareas. Si ustedes no cumplen con tareas jóvenes, no van a poder salir de esta clase. ¿Saben una cosa? El año pasado, el semestre pasado, una persona, una o dos estudiantes conmigo pierden... ¿Quiénes pierden conmigo? Los aragán. Los que no cumplen, los que no trabajan, los que no presentan las tareas. Si ustedes presenten... Si yo les digo, me voy a dejar una tarea, me voy a dar... Siempre doy 3 hasta 4 días para que me presenten la tarea. Y siempre, como sé que trabajan, yo les digo, miren, preséntenme la tarea a las 10 de la noche. Por ejemplo, hoy dejaron la tarea y les digo, miren, preséntenmela el marzo a las 10 de la noche. ¿Qué sucede con los chicos que no les gusta cumplir? Presentan la tarea el miércoles, el jueves. Si yo les digo, y si me la cumplen el día, me lo mandan a las 12 de la noche. ¿Y sabe por qué? Porque siempre encuentran a alguien que se haga el trabajo. Vos dame copia, dame copia. ¿Y qué pasa? Solamente le cambian el número de carnet y el nombre y viene lo mismísimo. Miren, lo mismísimo. Jóvenes, ¿sabe más el diablo por qué? ¿Por qué sabe más el diablo? Por viejo que por diablo. Por viejo que por diablo. Yo sé cuando los patojos trabajan y sé cuando los patojos solo copian. Oye, mi experiencia me ha enseñado que las personas que trabajan, yo las conozco. El cumplimiento de las tareas. Usted, yo les pido un trabajo a las 8 de la noche o a las 10 de la noche, me la tienen que mandar a las 10 menos 5 puntos. Menos 5. 10 menos 5. Si me la mandan a las 10, a las 10 en punto. Pero si ustedes pasan ya 11, 10 y media, liga, fíjense que esto, hay una frase que dice que el derecho de lo que se firma, se prueba. Por alguna agencia, necesidad grave que salga de su voluntad, pueden ustedes justificar cuál es el problema por el cual no cumplir. Dígame, ¿tienes preguntas, Sharon? Mazariegos. Sí, buenas noches, licenciada, disculpe que la interrumpa. Diga. Yo entré un poquito tarde a la clase, quisiera preguntarle cuál es el libro que usted va a llevar. Bueno, el libro se lo voy a decir. De último vamos a hablar del libro. Muchas gracias. Bueno, entonces les digo, en una oportunidad una compañera me presentó las hojas de tarea tres días después. ¿Qué pasó con ella? No se le calificaron porque tres días después ya pasó el tiempo. Ustedes desde acá, desde hoy, desde que entraron a la universidad, tienen que aprender a ser responsables. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes vayan a una audiencia, imagínense que la audiencia sea a las nueve de la mañana. ¿A qué horas creen ustedes que tienen que salir a juzgar? ¿A qué hora de los cuartos más tardar? ¿A las nueve minutos antes? Ocho y media. Ocho y treinta. Tienen que estar quince minutos o media hora antes de la audiencia. Ustedes llegan hoy, del pasado, de la hora señalada para la audiencia, a ustedes, de los otros abogados, que van a ser abogados, compañeros de ustedes pueden ser. Los otros abogados van a estar pendientes. Miren, cuando uno va a uno con el reloj. Y ahí hay un reloj. Yo siempre me los tengo juntamente en la misma hora de los juzgados. Cuando vamos a un reloj, el juzgar y el reloj de nosotros. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y no porque haya la audiencia, haya no llegado. ¿Por qué razón será que no nos llaman? No. ¿Saben por qué estamos pendientes de la hora? Para saber que el adversario está llegando tarde. Un minuto se pasa y, por favor, señor juez, solicito que se salga. Ya no puede. ¿Y saben qué pasa cuando una persona no se presenta a tiempo a una audiencia? Lo declaran en rebeldía. Ustedes tienen que saber eso. Entonces, desde ahora estamos nosotros formándolos para que ustedes sean responsables, que sean cumplidos. Cumplidos con sus tareas, cumplidos con su asistencia, cumplidos con sus clases en su totalidad. Porque para eso estamos formándolos. Tenemos que cumplir. Si nosotros no cumplimos, nos van a sacar. Y eso es lo que estamos evitando. Díganme, ¿da, Maris? Buenas noches, licenciada, con una modesta. Buenas noches. Díganme. ¿Las tareas van a ser individuales? ¿Por qué plataforma vamos a enviarlas? ¿Perdona? Van a ser, por eso les decía, sí, dependiendo. Porque si son demasiados, no puedo trabajar en forma individual. Son muchos trabajos, muchas tareas. Nunca voy a terminar con ustedes. Siempre lo hago en forma, en la plataforma de Classroom, igual que los exámenes, ¿oy? Para evitar que no se nos vaya a caer la plataforma a la hora del examen. Las tareas se hacen por la plataforma de Classroom. Muchas gracias, Maris. Van a ser individuales, por ahí me los van a mandar. Yo les voy a enseñar la temática. Y si no, pues igual por la plataforma de Classroom también van a mandar las tareas. Oye, vamos a trabajar eso en el momento preciso. Yo se los voy a indicar. Bueno. Entonces, estamos con el cumplimiento. Otro requerimiento es el desarrollo de la clase. Miren, pues, jóvenes, el abogado tiene cuatro virtudes. Si algunos están conmigo, ya lo saben. ¿Cuáles son las virtudes del abogado? Piensen. Pienso y luego existo. ¿Saben qué dijo pienso y luego existo? Descartes. ¿Cómo te dicen? Ah, no, Descartes. René Descartes. René Descartes. Muy bien, Patricia. Piensen y luego existo. Entonces, nosotros como abogadas, como notarios, tenemos cuatro, tenemos que tener, adquirir, formarnos cuatro virtudes. ¿Cuál creen ustedes que es la primera virtud del abogado? ¿Cuál creen ustedes que es? Una clase, cobrar licenciada. No, no es cobrar. Para eso no se necesita de. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? responsabilidad no asegurar que el caso se va a ganar licenciada no venderse fundamentos esto se va aprendiendo hermano delegado viene en paz ahí va la primera primera virtud del abogado la primera virtud es leer leer, leer, leer y leer y leer hasta el cansancio a su bufete profesional va a llegar una pareja o una familia y le va a decir unos hijos cuatro hijos licenciado, fíjese que hace 70 hay dos horas enterramos a mi papá y resulta que mi padre dejó diez casas y nosotros somos tres hijos y nosotros estamos peleándonos por esas propiedades y queremos que usted nos resuelva el proceso ¿qué hacen ustedes como abogados? ¿por qué? usted tiene que resolver ese problema hay un problema hay que leerlo y para resolverlo hay que leer primero les van a decir miren qué documentos tienen tráiganlos y van a tener que tráiganlos pues y tienen que empezar a leer y a leer ¿para qué van a leer? primero para conocer la situación segundo para resolver ese problema tercero para darle ahí sí que la qué sé yo ¿verdad? darles una respuesta viable a las personas que lo están buscando y no pueden ustedes quedarse con que ay no sé qué hacer mire pues déjenme vengan ocho días y le voy a dar respuesta porque hay más o menos más o menos ya habemos ya como 30 mil abogados y no le pueden decir ustedes miren permítanme ahorita voy a ver vengan ocho días y en ocho días les digo a la paz de ustedes va a haber otro profesional del derecho y a ellos les urge les urge resolver el problema entonces como les urge ustedes tienen que para poderse resolver los problemas de los casos concretos que se están presentando en su bufete jurídico para eso es que el abogado tiene que saber leer leer y leer y leer sin cansarse otra virtud ya sé leer aprendí a leer y donde aprendí a leer en la universidad les pregunto a ustedes cuántos libros se han leído en lo que van de los seis meses de estudio ¿cuántos libros? ¿me pueden decir? siete libros siete libros cuatro ¿saben cuántos tienen? cuatro uno siete cuatro otro uno otro uno así ¿verdad? pero fíjense pues en seis meses ustedes han leído ocho libros vengan a examinar a la universidad ya en sus fases privadas y públicas para que las otorguen los títulos que los van a los van a ahí sé que van ya van a ser ustedes profesionales del derecho ustedes tienen que leer más o menos más o menos unas doscientas cincuenta leyes eso es solo leyes aparte la teoría aparte los libros que ustedes tienen que saber que tienen que leer ¿para qué les van a servir los libros? tienen que leer los libros para poder entender las normas jurídicas para poder aplicar la norma jurídica al caso concreto por eso es que ustedes como abogados tienen que saber leer ya me leí ocho libros ya aprendí un poquito el intelecto llegó y va pequeñito pequeñito como una nuez ahorita ya va como una pasita y así poco a poco cuando vengan ustedes a hacer a cerrar la carrera su bagaje intelectual va a ser enorme ¿por qué? ¿cuántos libros llevan leídos? cuando ustedes ya tengan su oficina van a tener su oficina miren su librera llena de libros llena de libros porque todo lo que ustedes han leído ya me leí ocho libros ¿cuál es la segunda virtud del abogado? jóvenes ¿cuál es? la interpretación análisis interpretación ¿cuál otra? ya sé leer tengo la otra virtud como abogado tengo que tener la otra virtud ¿cuál es la otra virtud? analizar analizar ¿cuál es la otra virtud? interpretar el texto leído Roberto Roberto Antonio ¿qué dice usted? Roberto Antonio asesorar ¿qué dice Roberto? ¿cuál es la otra virtud que usted como abogado debe tener? ya se lee ¿qué manda? la responsabilidad responsabilidad después ya sé leer ya sé leer en una ocasión en una ocasión en un juicio escribieron una frase no coma es responsable fíjense no coma es responsable y el otro escribió no es responsable sin coma ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia en 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 esas dos frases? no coma es responsable no es responsable una argumentación Karen Karen la separación de los enunciados la redacción licenciada redactando yo no estoy redactando la argumentación la ortografía licenciada no la escritura comprendido licenciada la la interpretación honestidad es responsable y la otra se está negando los argumentos licenciada bueno mire pues el uso de los prácticos les digo les digo esas dos frases en el sentido de que uno debe de uno como sabe hablar como sabe hablar que puedo puedo hacer una es una afirmación y la otra es una negación ¿no? en lo que usted leo primero primero y segundo primero primero leo y segundo como sé leer ¿cómo voy a hablar? voy a hablar en una forma técnica yo no voy a decir licenciada ¿dónde pongo mi nombre? ¿dónde pongo mi nombre? si ustedes me dicen licenciada ¿dónde pongo mi nombre? ¿qué le voy a contestar yo? ¿quiénes ponen jóvenes? se lo voy a decir ¿quiénes ponen jóvenes? licenciada ¿dónde pongo mi nombre? nosotros no ponemos imagínense nosotros no ponemos nosotros ¿qué? escribimos nosotros escribimos nosotros escribimos ¿verdad? entonces nosotros como hablamos mal el abogado primero lee segundo habla ¿cómo va a poder hablar? porque ha leído yo no puedo hablar si yo no he leído entonces ustedes tienen que hablar y hablar y hablar ¿y cómo les va a servir? ¿y por qué van a poder hablar? ¿dónde van a poder hablar? díganme ¿cómo van ustedes a hablar? ¿dónde van ustedes a utilizar su voz sus palabras sus argumentos jurídicos sus defensas para convencer al juez que su cliente que su sindicado es inocente lo van a tener que ser en el juzgado ¿sí? en el juzgado ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? muy bien pero no me ha dado señales en mi caso en mi caso la señal tiene un poco de interferencia pero no sé si es mi internet o o nada ¿qué se me me pasa lo mismo me pasa lo mismo a veces no escucho lo que dice entonces mire pues como ya saben leer van a aprender a hablar y van a hablar en el juzgado en el juzgado van a poder hablar porque usted ya ha leído cuando usted vayan a defender a su cliente o vayan a acusar al adversario ustedes tienen que saber hablar ustedes no le van a decir le va a decir el juez tiene la palabra el abogado defensor y ustedes tienen que tener argumentación para poder miren hablar ustedes vieron al abogado de la Valdetti ¿se recuerdan del abogado de la Valdetti? ¿alguien lo vio? sí 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 ¿se recuerdan cómo era él? miren ese señor ese abogado no dejaba hablar a ninguno miren ustedes tienen una palabra una habilidad de palabras como abogados señor señora licenciada abogada tiene la palabra por parte de la defensa dice la ley que los sordos y los mudos no pueden ejercer entonces ustedes van a decir ¿qué dice usted señor abogado con defensa de su patrocinado? pues yo me adhiro a lo que dice el ministerio público señor juez el ministerio público está acusando su cliente de seguro que va a ser condenado dice señora abogada de su patrocinado pues yo digo que mi cliente es ¿qué? inocente ¿y por qué? porque así lo van a dar la ley señor juez ¿ustedes creen que es un argumento de un abogado? no el abogado tiene que saber hablar saber argumentar saber convencer ¿a quién? al juez y darle una lección al otro abogado de que su cliente es inocente porque para eso estamos nosotros estudiando entonces ya sabemos hablar ya sabemos leer ya sabemos hablar ahora viene lo más difícil del abogado ¿cuál es la otra virtud del abogado? saber que argumentar ¿poder argumentar ¿saber argumentar? escribir saber escribir miren lo más difícil que hay la tarea más difícil que hay como profesional de derecho es saber escribir yo he visto unos memoriales yo soy abogada litigante he visto unos memoriales que van de una página una hoja una hoja del frente y la mitad de atrás un memorial de demanda de esa calidad esa es la carta de presentación del buen abogado el buen abogado tiene que saber redactar sus memoriales buenos memoriales argumentativos con argumentación jurídica y jurídico y legal teórico legal tienen que indicar ustedes ahí que su representado o la parte acusada o el sindicado es culpable pero lo que más cuesta es escribir ustedes tienen que aprender a escribir la última es que escuchar el abogado tiene que saber escuchar a ustedes le van a presentar la situación problemática les hablo de situación problemática que eso ya lo vimos en teoría el problema le van a plantear el problema en su oficina jurídica y ustedes tienen que estar atentos a lo que les está diciendo su cliente porque tiene permítame usted no tiene usted no tiene razón es que las cosas no son así no 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 yo considero y tal vez su cliente no no permítame es que usted no sabe la que sabe de ella es que soy yo es que lo que usted dice no es así no nosotros tenemos que aprender a escuchar escuchemos primero en la medida que escuchemos los argumentos de nuestros clientes vamos a poder resolver el problema darles solución al problema darles a ellos lo que nos están pidiendo ayuda pero una ayuda legal una ayuda justa ¿por qué? justa nosotros tenemos que ser justos ¿y saben por qué tenemos que dar lo mejor como abogados nosotros del derecho y sobre todo de la San Carlos tenemos que brillar ¿saben por qué? porque a ustedes y a mí nuestra educación ha sido gratuita ciento un quetzal creo que se paga ahora antes se pagaban noventa y uno creo ahora que es ciento uno no sé si todavía está igual ese dinero lo pagan ¿quiénes lo pagan? díganme ¿el pueblo? nosotros con nuestros impuestos pues no tanto nosotros ¿saben quiénes? los pobres ¿qué? los pobres la población los pobres agricultores que están llevando sol y agua en el campo ellos pagan mucho más impuestos que nosotros los de la ciudad nosotros de la ciudad pagamos el impuesto y todavía reconfuncíamos oh loco mire todo lo que tengo que pagar del impuesto es circulación y para hacer esas grandes colas pero la mayoría de impuestos los paga la pobre la gente la población la más pobre ellos pagan ellos pagan a nosotros la educación a ustedes y a mí porque también yo soy san carlista a mucha honra y sea como sea como sea es la única universidad de Guatemala los demás son colegios superiores de educación entonces nosotros tenemos que ser justos tenemos que ser abogados probos en donde el pueblo de Guatemala no necesita y que nosotros tenemos que sacar poner a brillar a la universidad ¿cómo lo vamos a hacer? con nuestro cumplimiento con nuestro esfuerzo con nuestro esmero por ser buenos estudiantes y todo aquel buen estudiante tenga lo por seguro que va a ser buen profesional buen profesional que va a ser orgullo primero de uno mismo orgullo de sus de sus familiares de su familia y orgullo de la nación de Guatemala y obviamente orgullo de nuestra casa de estudios que es nuestra aula magna de la universidad de San Carlos bueno tenemos que cumplir si no cumplen van a perder no van a agarrar zona mínima no van a agarrar 31 puntos y me van a andar buscando licenciada dígame todo lo que me pida me todo lo que usted quiera pero por favor llérenme a la zona mínima no van a poder tirar si no cumplen ustedes no van a llegar no cumplen con tareas no cumplen con asistir no cumplen con preguntar no cumplen como nosotros somos abogados que hablamos que leemos que hablamos que escribimos y que escuchamos yo voy a escuchar y le voy a preguntar y ustedes me van a responder ese va a ser el desarrollo de la clase una clase participativa en donde yo expongo y les pregunto como les estoy diciendo el fulanito que opina tal cosa ¿saben por qué? porque en la medida en que nosotros interactuemos en nuestra en la cátedra vamos a aprender no es lo mismo leer un libro agarrar un libro leerlo que escuchar una explicación si dentro de la de los libros folletos o lo que sea que ustedes agarren y estudien no entienden una palabra o una frase existe un libro que combate la ignorancia vamos a buscarla si no la sé yo soy la obligación de responderles las dudas a ustedes pero también estoy con el derecho de preguntarles y que ustedes me respondan vamos a hacer la clase participativa para poder llegar al conocimiento y al objetivo deseado en este curso las evaluaciones van a ser ya sabemos tres exámenes pueden ser tres exámenes o pueden ser tres laboratorios y un examen en el segundo parcial yo estaba pensando por la cantidad de alumnos que tengo hacer cuatro laboratorios de cinco puntos tema dado y laboratorio ¿sí? de cinco puntos para llegar a 20 puntos y un final de 20 puntos sobre la unidad eso es lo que yo estaba pensando debido a la cantidad de alumnos que tengo entonces vamos a compartir tres exámenes por regla general por ley que tenemos primer parcial segundo parcial y un examen final pero puede que en el transcurso del segundo parcial yo les pueda hacer laboratorio de cinco puntos por eso es necesaria la asistencia oye yo les voy a decir jóvenes vamos a tener un laboratorio por decirles algo licenciada pero va a avisar con tiempo la obligación de ustedes como la mía es estar en clase imagínense si yo tengo a clases ¿qué pasa? no cumplo ¿verdad? entonces ustedes tienen que cumplir como yo también entonces aquí es de una doble vía el cumplimiento entonces los jóvenes que participan que asisten que cumplen con sus tareas ganan su curso solamente con el primero y el segundo parcial he tenido notas muy buenas que con el primero y el segundo parcial han ganado el curso los muchachos fíjense conmigo ya les digo pierde solamente el que no cumple el que no trabaja el que no asiste que no participa conmigo nada más pierden esos de hecho han perdido muy poco ¿verdad? pero son los mismos licenciada miren aunque se vayan a quejar miren se pueden quejar con la corte celestial pueden quejar con la corte licenciada yo me voy a ir a quejar se van a quejar se van con el decano se van con la jefa se van con eso se van pero licenciada ¿qué pasó? miren en derecho a lo que se firma se prueba queda grabado las tareas que ustedes presentaron miren aquí está la prueba otra cosa también jóvenes en las hojas de trabajo que van a hacer o en los laboratorios o lo que vayamos a trabajar en el transcurso del semestre les voy a pedir un favor seamos honestos hoy seamos honestos honestos con uno mismo porque les dije al principio que el diablo sabe más por viejo que por diablo en una ocasión presté unas hojas de trabajo y dos compañeros presentaron la misma tarea fíjense decía rocío de la mañana por decirles un ejemplo rocío de la mañana y resulta que no era el rocío de la mañana el trabajo era de la oscuridad de la noche ese trabajo era de una chica primero y le presentó un varón el nombre de la chica y el número de carnet del varón fíjense qué pasó con esas tareas como yo que tengo un montón mi trabajo es este me puse a calificarlas y resultó que las dos tareas las hizo la compañera rocío de la mañana y le dio copia al compañero y resulta que el compañero siendo tan aragán no le pudo ni cambiar el nombre solo le cambió yo creo que hasta ella le cambió el número de carnet se le olvidó cambiarle el nombre entonces qué pasó ahí lo que pasó ahí fue que los dos sacaron qué cuánto creen que sacaron cero 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 de una vez entonces por favor si van a trabajar ustedes sean honestos licenciada fíjense que no puedo ser a licenciada que usted me puede dar otro día más fíjense que la vez pasada me salió una chica fíjense que tuve COVID me dieron me estuvieron internada y esto y lo otro entonces miren está bien en derecho lo que se afirma se prueba licenciada que está mi justificación ahora miles de formas para poder hacer documentos también verdad en forma ilegal pero no importa pero siempre y cuando cumplan con sus tareas vamos a ganar las evaluaciones ya les dije van a ser tres tres y unos laboratorios que podemos llevar a cabo durante el el semestre ¿hay alguna duda jóvenes? ¿hay alguna duda? no lic todo bien no licenciada no licenciada no licenciada claro sí licenciada muchas gracias claro como la hago cada vez cada vez que vayamos tocando un tema vamos a dar unos 5 minutos o 10 para resolver las dudas por favor jóvenes si tienen alguna duda pregúntenme que yo tengo la obligación de responderles oye de responderles porque me preguntan el día del examen yo el día del examen ya no sé nada igual que ustedes a mí todo se me olvida se me pone la mente en blanco se me olvida todo licenciada mire fíjense que no sé igual que ustedes entonces vamos a tratar la manera de llevar a cabo el semestre como en éxito hoy 61 es la zona la nota máxima lo demás es pura vanidad ustedes sacan 70 80 excelente y lograrán sacar 60 y el segundo ya no tienen que preocuparse por estudiar nada al fin del último examen final solamente entran escriben su nombre mandan la nota y ya ya ganaron pero si ustedes tienen 31 puntos en la escuela en diciembre en diciembre es alegre la escuela examinamos por classroom jóvenes en diciembre es alegre la escuela en la universidad bueno ahorita es virtual pero en otros años universidad de noche ahí se come el tamal ahí se come el ponche es alegre la escuela de vacaciones es en diciembre aquí el práctico alegre entonces ahora pues es del 1 sábado de la escuela de vacaciones y solamente tienen ustedes tres oportunidades más para poder ganar primer parcial segundo parcial segundo parcial el examen final tres primera retrasada segunda retrasada cinco cinco oportunidades para ganar el curso si no la sacan en las cinco hay una última para esa escuela de vacaciones seis oportunidades para ganar el curso pero aprovechemos el tiempo primero estudiemos trabajemos todo compramos para no poder no tener que irnos a a la escuela de vacaciones miren treinta y un puntos treinta y un puntos sacan el segundo cuarenta y el setenta el final vale treinta ya son cien puntos pero con que logren sacar entre el primero y el segundo del curso ya lo hicieron pero ustedes sacan treinta y uno de zona nada más le va a costar sacar treinta en el final licencia una consulta ahora sus clases van a ser grabadas y subidas para cuando uno por ejemplo consultos con el ceseado bautista él subía la clase y nosotros ya fuera de clase la repasábamos remachamos bien bien nuestras dudas y consultábamos notas de esa manera trabaja usted o es diferente no yo no soy guatrizado bautista no licenciada no quiero no 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 o sea lo suyo es así como que más dinámico en vivo pero le quiero igualarle sería en que sube la clase no va a haber necesidad no 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 necesidad conmigo no van a tener ustedes necesidad de estar grabando la clase ni que la quiero escuchar no no va a haber necesidad usted entra a la clase escucha y si no puede entrar ahí conéctese aunque sea escuchando la va pero va a entender todo lo que se está explicando no va a haber necesidad yo no subo clases no no la subo de una vez les digo que no subo clases licenciada una pregunta hay otra duda sí una pregunta con respecto a las diapositivas esa si la sube a a classroom de lo visto en clase puede ser puede ser puede ser pero como va a haber un libro pues es que es es duplicar el trabajo verdad lo que yo les estoy diciendo aquí es de una forma es lo mismo que está en el libro entonces la idea de darles acá los insumos para que ustedes se orienten a lo que van a leer en el libro pues es para eso pues es nada más una orientación porque lo demás está en el libro todo lo que ustedes yo el libro este viene ahí sí que aplicado a lo que es el programa lo que dice su programa está desarrollado en el libro entonces no puedo darle la diapositiva porque es como duplicarles el trabajo y aquí nada más viene nada más lo más puntual lo más puntual vamos a ver acá los demás lo van a tener que ustedes leer en el libro el libro es de métodos y técnicas de investigación posiblemente va a estar para allá la otra semana verdad no sé cuándo nos van a nos van a avisar y si va a ser tienen que ustedes anotarse quien lo quiera que no está prohibida la reproducción total o parcial de acuerdo a la ley de derecho de autor hoy entonces si ustedes lo quieren se apuntan y no sé cuánto va a valer no sé no sé cuánto vale no sé cuándo va a dar me tienen que avisar la los que las distribuyen yo se los voy a avisar a ustedes hoy cualquier situación yo me voy a comunicar con algunos de ustedes les mandé otro un un número de una de clase alguien de ustedes les llegó jóvenes porque a nosotros lo mandé a mayoría pero parece que no todos lo recibieron alguien le llegó a ustedes jóvenes licenciada llegó el de clase bueno muy bien por ese correo nos vamos a comunicar oye yo les voy a mandar tareas yo les voy a mandar tareas yo les voy a mandar información por ese por ese correo si ustedes sin ninguna duda me escriben a ese correo por favor vamos a cuando ya este libro yo les voy a decir el libro no me recuerdo si se llama métodos y técnicas y la aproximación métodos y técnicas de investigación y la aproximación a la estadística algo así se llama el libro no preciso bien el tema ahora en este momento pero lo que sí les digo que el libro está de acuerdo al programa hoy cuando ya esté yo en la plataforma les voy a llevar llevar el nombre o el no está en la librería porque no está ese libro en la librería tampoco lo venden ahí en la entrada porque eso lo piratean todos y al final resulta vendiendo fotocopias y por derecho de autor no está permitido tampoco es obligación que lo compren oye es solamente una guía de estudios no está obligación si lo quieren si no no si dígame Lely licenciada fíjese que a mí no me llegó el correo que usted mencionó el TADC no sé qué puedo hacer chicos alguien lo tiene por ahí que lo pueda subir al chat si fueran tan amables algunos de ustedes para no poder no desviarme yo de mi de mi objetivo en este momento ahí está listo gracias muy amable chicas ahí lo copian lo que no lo tienen por favor para efectos de que puedan por ese mismo correo vamos a hacer el examen hoy ahí vamos a hacer el examen ahí mismo voy a mandar las hojas de tarea los laboratorios etcétera para efectos de que cada uno de ustedes pues tenga ya nos incusemos en lo que es el estudio este de este curso entonces si hay alguna duda por ahí mismo yo estoy en la posición de resolverla y vamos a trabajar ahí hay alguna otra duda ya se vio el libro con usted y para que aproximadamente o como es algo así no mire pues cuando ya esté a mí me van a dar la información y yo se la voy a pasar a ustedes hoy se la voy a pasar a ustedes para que ustedes puedan obtenerlo y lo quieran que no es fuerza ¿verdad? pero si acostumbrémonos también a no tener copias porque la libre en la biblioteca ya tengan a tener copias ¿verdad? además las copias uno las hace así mire así las hace uno y al final ya no las lee cambio los libros y le van a servir a ustedes para toda la vida entonces hay un montón de bibliografía que ustedes pueden leer también que pueden ustedes bajar para efectos de que puedan ayudarse en la lectura inicial en cuanto a los temas ¿hay alguna duda? ¿otra duda? licenciada disculpe ¿será que podría repetir el nombre del libro? gracias es que no lo sé todavía no lo sé Gisela solo sé que se llama métodos y técnicas de la investimentos las métodos y sus fases algo así las técnicas aproximación a la estadística porque ese libro viene con todo el contenido para todo el semestre no van a tener que ustedes que comprar otra conseguir otro con el mismo se va a trabajar ¿oy? entonces cuando ya esté yo se lo voy a publicar en la plataforma para que no tengan ustedes que andar ahí buscando o haciendo otra cosa gracias permítame con el compuesto más para ¿está todo claro jóvenes? licenciada dígame solo con la consulta cuando usted ya tenga con las personas con las que usted distribuye el libro ¿dónde estarán vendiéndolo? ¿en entrar a una universidad o en otro punto? yo no lo voy a distribuir lo va a distribuir la la imprenta la imprenta se va a encargar de distribuirlo ok yo le voy a mandar el contacto yo le voy a mandar el contacto para que ustedes puedan los que lo quieran pues que se aboquen para que procedan a distribuirlos van a saber la forma como hacerlo mientras tanto pues vamos a a trabajar vamos a trabajar con respecto a esto por favor si hay alguna duda me dicen lo que sí quiero es de que que yo les voy a agradecer mucho el respeto ¿verdad? respeto ustedes todo mi respeto todo todo mi respeto yo dirigir hacia ustedes con mucha educación y mucha ética profesional y quiero que igual sean ustedes si hay algo que no les gusta por favor me dicen licenciada fíjense que yo disierto como lo sé yo disiero como quieran llamarme decirme yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice yo voy a respetar licenciada su forma de clases no me gusta por favor cambie su técnica que otra o qué sé yo yo no estoy de acuerdo entonces yo también voy a ser un poco accesible con ustedes pero de igual manera también quiero que ustedes sean un grupo participativo educado condescendiente para que podamos llevar a un buen término mi exaño experiencia les vuelvo a repetir son pocos los alumnos que pierden son pocos y creo que este año posee la excepción ¿verdad? en otros años he trabajado con un grupo de whatsapp con un administrador de whatsapp pero según me estaban comentando los compañeros de que es una mala práctica que algunos de los patócolos han faltado respecto a otros compañeros pues yo digo que yo no tengo no me puedo quejar ¿verdad? que a mí no me han hecho ninguna avería ninguno de ustedes pero en otros años yo he siempre hay un grupo ¿ustedes tienen un grupo de whatsapp ¿verdad? ¿sí tienen un grupo de whatsapp jóvenes? como ocho grupos de la sección miren pues el año el semestre pasado el año pasado con lo que fue hubieron como son un montón hubieron como diez grupos y de esos ocho o diez grupos grupo general solamente los administradores se integraban y uno de ese grupo se se comunicaba conmigo no sé si pueden ustedes lo han hecho de esa manera no sé si lo tienen me pueden explicar por favor si a veces perdón licenciada si hay de repente algún encargado del grupo y si a mí me gustaría personalmente que fuera así para tener mayor comunicación con ustedes y que seamos todos ¿verdad? Buenas noches licenciada con todos no no yo no puedo comunicar con todos bueno licenciada me escuchan perdone si se escucha en este momento voy a agregar un whatsapp un grupo de whatsapp y lo utilizaremos únicamente para esta clase gracias 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 no se la escucha licenciada bueno pues feliz noche a todos esto ha sido todo hasta mañana compañeros ahorita les estoy agregando gracias compañeros gracias